hola amigos cómo están mi nombre es Boris Rueda y estás aquí en artífice joyas pues hoy seleccionaremos texturas para filigranas estas dos texturas una que parece un braxel y el otra de doble espiral utilizadas para crear este estilo de filigranas lo primero que necesitamos es un alambre de filigrana laminado en 015 lo envolvemos en nuestros dedos de este mismo modo y después lo envolveremos con un pequeño pedazo de alambre eso para evitar que se funda al momento desde coser luego utilizaremos nuestra mesa para soldar o nuestra mesa giratoria los recorciaremos dando vueltas de ambos lados también utilizaremos una fresa y cortaremos un pequeño pedazo de nuestro alambre de filigrana y lo envolveremos sobre nuestra fresa dando vueltas con nuestros dedos tiene que quedarnos de este modo una vez que esté así lo cortaremos con una pequeña tijera y empezaremos a doblarlo con una pinza del doble A para que tenga esta forma de pretzels se que al inicio parecerá un poco complejo pero créanme sólo es práctica porque a medida que vayan practicando será más fácil y más rápidos de hacerlos ahora hagamos la segunda técnica de doble espiral para esto necesitamos un alambre de 16 milímetros de largo y cortaremos varios pedazos de filigrana de 16 milímetros de largo uniéndolos de dos en dos esto para que sea más rápido y más fácil de hacer y no olvides en suscribirte y darle un like pues esta es la única forma de hacer este estilo de filigranas luego utilizaremos nuestro deslizador para filigranas pues si quieres ver cómo se hace este deslizador te dejo el enlace en la parte de arriba utilizaremos nuestro deslizador y el envolveremos hasta la mitad luego envolveremos la otra mitad para que salga de esta forma lo mismo haremos con nuestros otros alambres de filigrana pues como les dije puede parecer un poco complejo pero solamente es práctica ya es momento de hacer las distintas formas de llenar estas filigranas como primer ejemplo haremos este pequeño arete colocaremos una pequeña cantidad dentro del arete y empezaremos a colocar nuestros pequeños alambres de filigrana en forma de prepsets colocándolos como si fueran un pequeño zompecabezas pues la parte más complicada de esta técnica es colocar las últimas dos piezas porque casualmente y casi siempre suelen salirse todas pero si tienen práctica esto no les pasará y y ahora lo llenaremos con nuestra otra técnica de doble espiral lo batiremos un poco para que se acomode y empezaremos a colocar uno por uno como si fuera un pequeño zompecabezas lo iremos colocando y acomodando poco a poco y las últimas dos piezas la colocaremos con un poco más de presión y así es como tiene que terminar nuestro delineado con texturas también rellenaremos estos aretes con estas dos técnicas colocándolos uno por uno para rellenarlo por completo pues como les dije anteriormente es como colocar un pequeño zompecabezas pues entre todas las piezas hay que buscar la pieza que encaje mejor y lo mismo también con la técnica de doble espiral para soldar nuestras filigranas utilizaremos borax con agua y también soldadura en polvo si quieres ver como se hacen y suelan las filigranas te dejo el enlace en la parte de arriba utilizaremos nuestro tamizador y empezaremos a tamizar nuestra soldadura en polvo y lo colocaremos sobre nuestra mesa para soldar lo mismo también haremos con nuestra otra pieza de filigrana lo colocaremos en el borax con agua y utilizaremos nuestro tamizador con soldadura en polvo utilizaremos nuestro soplete a gas y empezaremos a soldar nuestras joyas con un calor progresivo aumentando el calor poco a poco y ustedes observarán como la soldadura se adhiere a nuestras piezas de filigrana y así es como tiene que quedar y estos aretis como no les puse chispas colocaremos un poco de esmalte al fuego pues utilizaremos esmalte color lila opaco y nuestro pequeño pincel lo golpearemos a los costados para que se asiente mejor y quitaremos el exceso con nuestro pincel y como esta otra técnica se llama esmalte al fuego obviamente utilizaremos nuestro soplete a gas calentaremos la parte de abajo para que se seque y luego aplicaremos calor por debajo de él para que el esmalte se desdita y se adhiera a estas joyas pues a esto amigos se le llama quema y estos aretes tendrán dos quemas para que al final tenga esta textura en la parte de arriba que es el esmalte y así amigos es como quedan estos aretes con las técnicas de texturas para filigranas y algo de esmalte y aquí también les muestro esta motocicleta que está hecha también con las texturas y por último esta libélula que tiene la textura de pretzels quedaron bellos bueno amigos espero que el video de hoy les haya gustado no olvides suscribirte y darle un like y sobre todo cuídate y conmigo y como siempre será a la próxima chau